Vamos con otras informaciones, nos metemos en la política y en la discusión en términos de educación del momento por 79 votos. Contra 69 la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de ley conocido como admisión justa... ...con el cual el gobierno pretendía reponer el sistema de selección para ingresar a establecimientos educacionales. La iniciativa encabezada, recordemos, por la ministra de Educación Marcela Cubillos... ...ya había sido rechazada en la Comisión de Educación de la Cámara Baja... ...y ahora también sufrió un revés en la sala. Esto significa en términos legislativos que el gobierno no podrá presentar un proyecto de similares características en el plazo de un año. La ministra Cubillos lamentó que los opositores al proyecto rechazaran una iniciativa que en su opinión... ...era el anhelo de miles de padres y apoderados en nuestro país, pero ya había advertido que el proyecto será reingresado el año 2020.